¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, soy Pau. Bueno, hoy les traigo un video sobre cómo afinar la nariz de una manera práctica, rápida, sencilla, nada complicada. Bueno, yo en mi caso les voy a enseñar cómo es que yo la hago sin hacerme mucho problema, sin exagerarla ni nada por el estilo. Así que es algo bien práctico y muy fácil. Bueno, les voy a decir las dos maneras cómo yo lo hago y yo les voy a enseñar. La primera es utilizar un contorno. Yo para esto utilizo este porque este de acá es más ligero y no es tan cargado como los otros que utilizaba antes y a veces parecía que tenía como que muy manchado y, bueno, después ya, bueno, cambié por este. Este es de Can Make, pero ustedes pueden utilizar uno que sea similar, no hay ningún problema. Que sea claro, por ejemplo, un tono así y que no sea tan como que tan oscuro. Ok, para que a la hora de querer afinarte la nariz no sea como que un problema ni se vea así como que súper cargado. Ok, el otro que utilizo y creo que es el más fácil es utilizar un polvito suelto. Puede ser uno más claro que tu tono, no hay ningún problema. No necesariamente tiene que ser con polvo traslúcido, pero si tú lo puedes hacer con un polvito suelto que sea un poquito más clarito que tu tono, también lo puedes conseguir. Puedes conseguir una nariz un poquito más fina y más bonita. Así que, y también para poder resaltar un poquito más la nariz, ya que hacemos estos pasos, puedes utilizar un poquito de iluminador, que es lo que te va a ayudar. O también puede ser que utilices un poquito de corrector. Pero si ya utilizas corrector y todo eso, vas a tener que sellar el corrector y va a ser ya como que un poco más cargado. Así que no quiero que sea tan cargado. Quiero que sea algo sencillo y práctico. Así que para esto yo les voy a enseñar cómo lo hago. Primero vamos con el número uno. Bueno, el primero que hago no necesariamente tiene que ser con una brocha especialmente para eso. Puedes utilizar cualquier brocha que tú tengas. Yo en este caso para mí más práctico hacerlo con una brocha que sea grande que con una pequeña porque ya como que acopla más la parte de acá y entonces se lo hace como que más parejo. Bueno, yo utilizaba más esta brocha y brocha como que de esta y solamente lo único que hacía era como que chancarla un poquito y ya como que agarra de aquí a acá. Entonces ya como que de una sola nada más empezaba a hacer lo que es el contorno. Y bueno, yo les voy a enseñar. Voy a estar utilizando este. Como les digo, este de acá es más ligerito. Entonces para mí es mucho mejor. Y vamos a hacerlo. Vamos a guiarnos desde aquí más o menos de donde empieza mi ceja. Desde acá. Que entra muy bien aquí esta brocha. Ahí. Entonces agarramos esa parte. Lo único que hacemos es jalar hacia abajo. Nada más. Ahí. Ok. Entonces cuando ya has aplicado lo único que vas a hacer es difuminarlo un poco con esta misma brocha. O también puedes utilizar otra brochita. No hay problema. Bueno, ya que tenemos más o menos acá como que un poquito más delgada. No tan, no tan delgada tampoco. Tampoco no quiero hacerle un cambio súper drástico. No quiero hacerme una nariz de Michael Jackson. Ni nada por el estilo. Así que solamente hacerla un poco más delgada. Para marcar prácticamente el tabique nada más. Y luego vamos a difuminar con esta misma brocha. Yo lo único que hago es apachurrar un poquito. Esta. Bueno, discúlpenme que la memoria se me... Se me chispoteó. Bueno, más o menos ustedes pueden ver ahí que ha habido un cambio un poco de mi nariz. Si es que ustedes quieren marcarlo un poquito más lo pueden hacer. Pero recomiendo que no lo vayas... No vayas a exagerar demasiado ya en tu nariz. Lo único que yo voy a marcar es un poquito más aquí. Pero como el color es más... Es más clarito. Entonces me gusta por eso. Porque es más claro. Entonces cuando voy a aplicar el producto ya no lo siento tan exagerado. Y es lo que me gusta. Bueno, ya que hacemos esto. Puedes utilizar incluso tu brochita de que has utilizado tu base, tu polvo. Y lo pasas un poquito por acá. Para que no se vea como que... Mejor raro. Ok. Ahora, para poder resaltar un poquitito más la nariz. Lo podemos hacer con poquito nada más de iluminador. Ok. Puedes utilizar cualquier iluminador que tengas. Puede ser uno como este. Que es como tipo pigmento. O puedes utilizar un iluminador normal. Por ejemplo, que sea así un poco doradito. También puedes utilizar. Puedes solamente aplicarlo con los dedos nada más. O si quieres algo más fijo. Puedes hacerlo con una brochita. Ok. Yo voy a utilizar una brocha pequeña. Voy a coger un poquito. Y lo vamos a poner como en la... En la punta de la nariz. Ok. Luego vamos a marcar un poquito en el tabique. De aquí nada más. De acá hacia arriba. Bueno, chicas. Ahora lo vamos a mostrar de la otra manera. Para esto... Nuevamente volví con mi nariz gordita. Bueno, para esto sí me gusta utilizar la esponjita. Esta es de la misma... Del mismo compacto que vino. Este es de la marca Palgantong. Y es con protección solar y eso. Este es un polvo así... Es un color así tipo perlado beige. Dice acá. Es un face powder. Y bueno, la verdad a mí me gusta utilizarlo como polvito suelto. Así este... Como para hornear mi rostro y eso. Ya. Ok. Y a cada uno le puede dar el gusto que gusta a su producto. Dependiendo si es que es muy claro. Y eso yo lo utilizo de esa manera. Vamos a sacarle un poquito. Bueno, el espejo... Está así el espejo. Bueno, yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Miren. Hay manera... A mí me gusta más esta a veces, la verdad. Les confieso que más me gusta esta. Miren. Solamente lo único que hago es poner el polvo desde aquí. Pero para esto agarro un poco de esta parte. Hasta lo que es el lagrimal más o menos. Aquí. Igualmente hago acá. Algo así. Ok. De esa manera es como yo también tengo mi nariz. La hago más fina. Y también utilizo un poquito de este blanco. Pero de este polvo suelto. Por acá. Ok. Así. Ahora vamos a dejar en el horno un rato. Mientras que haga su trabajo. Será unos un minuto, dos minutos. No hay uno mucho tampoco. Así que... Bueno. Así es de esta manera. Ahora lo único que yo hago acá. Como ya vieron que al menos con ese polvo hace un cambio rotundo. Voy a utilizar mi iluminador. ¡Ay Dios! Mucho gusto. Por Dios. Me han hecho brincar. Me han hecho brincar. Dios mío. Bueno. Voy a utilizar este iluminador. Este iluminador. De un dólar. Que me gusta mucho. Voy a ponerlo aquí. En la puntita de la nariz. Este solamente tengo que tener que ser poquito. Porque si no. Mi nariz va a parecer un espejo. Ok. ¡Ay Dios! Me han hecho brincar. Voy a bajarle. Ok. Vamos a hacerle así nada más. Si a ustedes no les gusta el iluminador. Te recomiendo que utilices un polvito o un corrector. Pero la verdad. No sé chicas. Pero me gusta hacerlo más así. Y bueno. Creo que eso sería todo. Me gusta más utilizarlo así. Porque ya no se me marca tanto. O sea. Con el contorno. A veces. Tal vez se pueda notar un poquito. Pero. Este. Yo lo hago más de esta manera. Utilizando el polvo claro. Que se me hace más práctico. Y más fácil. De afinar la nariz. Y bueno. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado este video. Que es algo sencillo. Y práctico para ustedes. Y bueno. Y lo importante es que les haya ayudado. Cualquier otra petición que ustedes gusten. Con gusto. Estoy aquí para aportar mi granito. De arena. Para ustedes. Y bueno. Cualquier otra petición que tengan. Por favor. Me la dejan acá abajo. O no te olvides también. Que en la cajita de información. Ahí también vas a poder encontrar mis redes sociales. Y mi otro canal de blog. Y como se dieron cuenta. Cambio el nombre del canal. Y ya después. Le voy a cambiar también el logo. Así que. No se preocupen chicas. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Y no te olvides. Si es que te gustó el video. Regala un buen dedito arriba. Y bueno. También de suscribirte al canal. Bueno chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Bye bye.